Tumaco, nuestra pasión. En el encuentro departamental de adulto mayor, nuevo comienzo, un motivo para vivir, realizado en el presente mes desde la Alcaldía de Tumaco en coordinación con la Gobernación de Nariño, se promovió la participación de las personas mayores en actividades recreativas que posibiliten su bienestar integral, el mantenimiento y fortalecimiento de sus habilidades y actitudes propias de una persona mayor, incentivando su participación comunitaria de recreación y deporte y fortaleciendo la proyección social como participante activo. Este encuentro permitió la interacción de 26 delegaciones de las cuales Tumaco obtuvo un cubo para representar con María de los Santos Valencia a través de la artesanía a la Pela del Pacífico en la ciudad de Cartagena. El encuentro departamental que se dio a cabo del 18 al 20 del presente mes, damos a conocer que Tumaco dentro de las 26 delegaciones salió con un cupo ganador con el tema de las artesanías de los 12 municipios que ganaban, de entre ellos estaba Pasto, el municipio del Charco, Zapulles, Guaitarilla, La Tola. Entonces Tumaco también obtuvo con la señora María de los Santos, una artesana muy reconocida aquí en el municipio para representarnos a nivel nacional en el encuentro departamental que se va a llevar en Cartagena. Doy gracias a Dios, primero, y a la gobernación de Nariño y a la alcaldía por tomarlos en cuenta los adultos mayores para estos hermosos programas que por primera vez están viendo reflejados en nuestro municipio de Tumaco. Y ojalá que no sea la primera ni la última, sino que directamente que sea algo que a nosotros los acobijen, que a nosotros vean que nosotros, que el hecho de que seamos adultos mayores, nosotros tenemos muchas experiencias en muchísimas cosas. Y a nivel de que aquí la cooperativa de Tumacoqueña de Cultura y Progreso no es una persona, sino que venimos trabajando un grupo de mujeres y hombres en esta actividad de las artesanías. También gracias a ellos por su valiosa colaboración de estar unidos para que salgamos adelante. Y agradeciéndoles también a todas las personas que los acogieron ese día viernes, que fue un encuentro muy hermoso, que la experiencia fue muy bonita compartir con las 26 delegaciones que llegaron del departamento de Nariño. Estuvimos compartiendo tanto en la programación de las artesanías, décimas, coplas, baile. Fue un encuentro muy hermoso y tantas experiencias a los que me quedó grabado en la mente ver de que todas las otras delegaciones que llegaron al municipio de Tumaco, pasaron bien deliciosos en nuestro mar que tenemos en nuestra costa pacífica, pasaron muy buenos, trajeron cosas que enteramente yo me quedé aterrada mirando cómo ellos jugaban como niños, como niñas, demostraban su talento, lo que eran ellos. Y entonces eso para mí fue una experiencia muy bonita y yo sintiéndome orgullosa en este momento de que me dieron la buena noticia de que yo fui la ganadora aquí en el municipio de Tumaco por el programa de las artesanías y que directamente vamos a representar al Tumaco en Cartagena en este mes que estamos. En las artesanías, llevo más de 25 años de venir trabajando en las artesanías. Primero empezamos con un grupo familiar, luego empezamos ya como cooperativa, un grupo de mujeres y hombres pescadores y peangueras del municipio de Tumaco en donde que venimos realizando actividades artesanales y para nosotros ha sido un sostento diario de nuestra familia porque gracias al trabajo que estamos haciendo nosotros vendemos nuestros productos. Tenemos floreros elaborados en conchas, tenemos aves, diferentes figuras, tenemos también unas marimbas, tenemos bolsos elaborados en hilos cola de rata, hilos terlenca, en complemento con piel de pescado y conchas marinas. Los aplique, les hacemos en conchas marinas, tenemos sandalias, te di de la mano también. Tenemos muchísimas cosas. Somos un gobierno que trabaja con pasión, aunando esfuerzos para conservar y fortalecer nuestra riqueza artesanal. María Emelche Angulo Guevara, Alcaldesa Municipal. Tumaco, nuestra pasión.